Restaurante El Puerto en Arlington te ofrece comida al mejor estilo dulce. Disfruta de nuestra gran variedad de comida latinoamericana en nuestro menú ejecutivo. De lunes a viernes, los sábados y los domingos, su buffet de 10 a 4 de la tarde. Aproveche nuestros especiales de lunes a viernes, el platillo más exquisito por solos. 6.95, karaoke los sábados y domingos, viernes y sábados donde discoteca. Cantando para usted el ritmo latino, Restaurante El Puerto, un lugar sano para disfrutar en familia. ¡Gracias!